Al día de hoy, cada español gasta unos 4.986 euros anuales en la cesta de la compra. Céntimo más, céntimo menos. Y eso, tirando por lo bajo. Y es que el coste de la misma se ha encarecido un 15,2% anual según un estudio de la OCU, la mayor subida en 34 años. Por eso hoy, vamos a darte algunos consejos que pueden ayudarte a que gastes un poco menos en cada visita al supermercado. Es casi obvio decirlo, pero una de las mejores opciones es acudir al establecimiento más barato. El problema es que los precios pueden cambiar de un super a otro según qué producto, por lo cual nos va a tocar caminar un poco, comparar y comprar cada producto en donde más nos convenga. Asignar un presupuesto semanal o mensual para la cesta de la compra puede ayudarte a controlar un poco, sobre todo en aquellos gastos innecesarios. Planifica tus compras. Piensa en los menús que vas a preparar en toda la semana con el objetivo de saber qué es, lo que necesitas exactamente. Elabora una lista con esos productos y limítate a comprar solo lo que has apuntado en ella. También puedes apuntar algún capricho que quieras darte, que no solo de pan vive el hombre. Pero cuidado, no te dejes llevar demasiado por los antojos. Si haces la compra online, puede ser de gran ayuda un comparador de precios. No vayas al supermercado con hambre. Hacer la compra con el estómago vacío te puede jugar una mala pasada, haciendo que compres más y menos sano. Compra productos de temporada. Suelen ser más baratos que los que no lo son. Y por último, no le temas a las marcas blancas. Son más baratas y aunque es cierto que algunos expertos sugieren evitar ciertos productos, la mayoría suelen ser de una calidad más que aceptable. Lo mejor para asegurarte de la calidad de estos productos es mirar siempre el etiquetado.